Muy buenas behinders, antes de comenzar el vídeo de hoy, el meme. ¡Nintendo Direct! Pero ya, sin coña, sin coña, vamos a hablar del Nintendo Direct que ayer sucedió. ¡Madre mía! Las emociones que se pudieron vivir aquí. Lo primero que hago siempre después de una retransmisión como esta es daros las gracias a vosotros. Fuimos casi 3.300 espectadores. Es el segundo récord del canal. Hemos estado muy cerca de acercarnos al récord del canal, el segundo récord. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo, por haber confiado en mí con todos los directos que había. De verdad, impresionante la cantidad de gente que estuviste aquí viéndolo conmigo. Y también con según el George, que estuve en transmisión cruzada con él. De verdad, increíble, increíble. Pero lo dicho, hoy vengo a dar un poquito el resumen. El resumen del Nintendo Direct que pudimos ver nosotros. Y también un poquito lo que nos faltó en nuestro Nintendo Direct y que se dio en el de Japón. También daré los jueguillos que he podido ver por aquí de Nintendo Direct japonés, ¿ok? Sin más, vamos a hacer un repaso de este Nintendo Direct que para mí ha tenido momentazos épicos, épicos. Y uno de los cierres para mí, de verdad, desde que estoy en YouTube, ha sido uno de los cierres de un Nintendo Direct que más me ha emocionado. Sin duda, diría que de los últimos años. Increíble, pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que hay gente que sigue diciendo que ha sido una mierda, de verdad. Increíble lo que nos han presentado solo de aquí a verano. Solo de aquí a verano. Lo que nos falta el resto del año. Dios mío, sentaos ahí que venimos con el resumen y con todas mis impresiones ya más calmaditos de este Nintendo Direct del 13 de febrero. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Muy buenas, bienvenidos, muy buenas. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y como bien he dicho, las emociones aún están a flor de piel, aunque he podido dormir. Quería grabar el vídeo hoy porque digo, quiero grabarlo con la cabeza más fría, no tan caliente ahí directamente después de haber visto la transmisión. Pues para ser un poquito más objetivo, pero es que sinceramente, chavales, yo no puedo ser, no puedo ser muy objetivo aquí. Y estoy muy emocionado por todo lo que se pudo presentar. Muy sorprendido, aunque también nos han faltado cosas, pero de verdad ha sido absolutamente increíble el cúmulo de sensaciones que pudimos vivir aquí todos, de verdad. Los pelos de punta cada vez que me acuerdo del final de este Nintendo Direct. Decir que aún así muchos están diciendo que no ha sido suficiente. Yo creo que tenéis que pensar una cosa. Estos son los juegos que se van a lanzar en próximos meses, no en todo el año, o sea, sí. La cantidad de títulos que se nos han podido mostrar aquí es brutal. Falta por conocerse todavía muchísimas fechas de otros muchos títulos que se van a lanzar y más sorpresas aún. O sea, sé, creo que ha sido un Direct súper, súper completo, pero la palabra que definiría esta retransmisión ha sido de sorpresivo. Sorpresas una detrás de otra. Yo lo siento mucho al que les cueza, pero esto ha sido un Direct muy bueno. Bueno, faltan muchas cosas, pero es que en cuanto a cantidad de exclusivos, sorpresas, novedades y demás, de auténtico 10. Vamos a ir para allá un poquito con el resumen y dar la conclusión de todo esto. De verdad, estoy súper emocionado, súper emocionado. Y aún habiendo dormido y habiendo reflexionado, me sigue pareciendo increíble lo que se pudo ver ayer. Comenzaron con Super Mario Maker 2 directamente con nuevas funciones, un desarrollo desde cero. No es un port, no es un refrito, es que todavía hay iluminaos que siguen diciendo que es un refrito como en su momento pasó con el Super Smash Bros. Va a ser nuevo. Super Mario Maker nuevo. Es que empezaron el Direct con esto. Empezaron con Super Mario Maker 2, ni cortos ni perezosos. Yo en el primer momento que lo vi digo, bueno, a lo mejor esto será un juego que llegará de Super Nintendo Online, de SNES Online o de SNES Online o algo. No, 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 no. Era, era Super Mario Maker 2. Muchas cábalas hacían y que parece ser que ha acabado cumpliéndose. Increíble para empezar un Direct así de fuerte. Marvel Ultimate Alliance 3, que se ha confirmado que tendrá pues modo para 4 jugadores, una historia completamente nueva que lo tendremos en verano aún sin fecha. Y que será, pues como bien en un principio se sabía, exclusivo de Nintendo Switch. Ya tenemos dos exclusivazos con fechas ubicadas, una en verano y otra en junio. Y nos vamos ahora con BoxBoy, BoxBoy más BoxGirl, que saldrá el 26 de abril. Es un juego muy raro, es como un puzzle de aventura, como un Tetris de aventura, como dijo George. La verdad es que es un juego súper extraño, pero bueno, ahí está. Tendremos también la actualización definitiva de Super Smash Bros. Ultimate y la 3.0 en primavera. Y también se nos mostró un poquito de Joker, que saldrá antes de abril, como pues DLC, ya sabéis. De Persona 5, se mostró pues brevemente, pues, un recordatorio de Joker y de la actualización definitiva, que llegará, pues como bien he dicho, en primavera. Tuvimos también Captain Toad Treasure Tracker, que permitirá ahora a los jugadores jugar todos los niveles y que también tendremos 18 desafíos nuevos y que viajaremos a 5 niveles inéditos. Todo ello el 4 de marzo, mediante una actualización completamente gratuita. Esto sí, esto sí, he tenido que pagar 2 euros por descargarme las melodías originales de Resident Evil 2 Remake. Capcom, y eso no me gusta. Esto, cosas así, gratis, gratis. De vez en cuando necesitamos DLC gratis. En fin, buena noticia para los jugadores de Captain Toad Treasure Tracker, nuevo contenido. Tenemos Blostain Ritual of the Night en verano, un juego que pinta súper bien, con perspectiva semi-3D, o sea, dos dimensiones y media, porque tenemos fases en las que la cámara cambiará. Tiene un aspecto increíble este juego lateral, de verdad, es brutal este juego. Tiene un aspecto que me encanta, me maravilla este Blostainet. Lleva mucho tiempo en desarrollo, retrasándose infinitas veces, y estoy seguro que se debe porque va a tener una calidad brutal. Así que esperándolo con muchas ganas este Blostainet, también tenemos Dragon Quest Builders 2, que saldrá el 18 de julio. Y la sorpresa, que fue Dragon Quest XI S, ya sabéis que llegará con nuevo contenido, el modo 2 del que podemos pasar como lo queramos, va a llegar en otoño. En otoño, parece ser que a nivel mundial nos va a llegar este Dragon Quest XI S. Increíble, o sea, yo pensaba que no iban a dar directamente nada sobre Dragon Quest XI, que no se iba a saber nada más adelante. Pero es que no, 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 en otoño vamos a tener aquí este nuevo Dragon Quest. Y de verdad que increíble, una grandísima sorpresa saber que ya tenemos una fecha ubicada para este juego tan esperado de JRPG para Nintendo Switch. Uno de los mejores del año pasado, uno de los mejores JRPG de todos los tiempos. Que lo vamos a poder disfrutar aquí, además que se ve muy dignamente. Y disfrutar este Dragon Quest aquí va a ser una pasada y una sorpresa que se haya anunciado ya, pues con una fecha aproximada. Que será pues en otoño, básicamente. Disney Tsum Tsum Festival 2019, bueno, un juego de Disney ahí divertidillo de party y demás. Tuvimos también Room Factory 4 Special que saldrá a lo largo de 2019. Lo cual pues a los fans de Room pues les pilló bastante por sorpresas. Una grandísima noticia que este Room pues acabe saliendo en Nintendo Switch. Y de esta manera y más anunciándonos que el 5 está en desarrollo. Excelente noticia. También se nos anunció una cosa súper sorpresiva. Aquí os he dividido las cosas sorpresivas. Como ha sido Super Mario Maker 2, pues esto fue otra sorpresa brutal. Oninaki, un juego de roleación de los creadores de Ayanse Suna y Lost Spheres. Que ofrecieron una campaña para un jugador en el que viviremos muchas batallas contra todo tipo de monstruos. Y que viene a ser como un sucesor espiritual de estos juegos precisamente. De Ayanse Suna y Lost Spheres. Tiene esa esencia, pero con un mayor aporte gráfico. Y es que esto viene a confirmar, ya lo dije en el directo. Que todos los desarrollos que ahora estarían haciéndose para 3DS, como este precisamente. Van a migrar a Nintendo Switch. Lo cual va a enriquecer muchísimo su catálogo. Si no vamos a tener tantos juegos ZIL, multiplataforma como resto de plataformas. Vamos a tener un catálogo exclusivo muy fuerte. No solo de Nintendo. Ya se está empezando a ver en este exclusivo de Square Enix. Que va a engrosar el catálogo de los JRPG Nintendo Switch. Que la verdad, están engrosando un ritmo muy, muy rápido. Y eso que a mí me llena de orgullo y de satisfacción. El poder tener estos juegos. Que a mí me encanta este género, además. Tenemos por aquí Yoshi's Crafts World. Que hay una demo disponible ya en Nintendo Switch. Y la hizo para que os la descarguéis. Y lo tendremos el 29 de marzo disponible. Así que ya sabéis, todos a descargar la demo. Que es gratis. Y vamos a ver, pues, qué tal se ve este Yoshi. A lo mejor la emito por aquí. Me animo a emitir esta demo. ¿Por qué no? También tenemos más información sobre Fire Emblem Three Houses. Que se retrasa el 26 de julio. En un principio se dijo que iba a ser en primavera. Pero se retrasa el 26 de julio. Y Koizumi, pues, se disculpa por ello. Porque ellos querían lanzarlo antes. Pero por problemillas en el desarrollo. Pues han tenido que retrasarlo hasta este 26 de julio. Pero oye, está bien. Tenemos una fecha. Que es lo importante. Se ha disculpado este señor. Que es lo importante. Y tendremos también, que es lo importante. Valga la redundancia. Una edición especial. Ya dije que había una edición especial. Alguien me lo preguntó en un directo a un suscriptor. Y dije que si el Fire Emblem Warriors tenía edición especial. Esta la iba a tener. Va a tener edición especial con Steelbook. Con Pines. Con la banda sonora. Etc, etc, etc. Lo típico. Que va a estar muy bonita para todos los fans. Luego también se presentó el exclusivo de Nintendo Switch Online. Por cierto, ya disponible Nintendo Switch. Un Battle Royale. Un Battle Royale llamado... Tetris 99. Es que es increíble, ¿verdad? Esto sonaba como a broma. Digo, esto es una broma. Esto es una broma. No, no. No es una broma. Vamos a tener de manera exclusiva... Tetris 99. Todos los suscriptores de Nintendo Switch Online. En plan... 99 personas. ¿Cuál quedará la última? Tirando piecitas. Pues no se sabe. El caso es que... Pues aquí ni corto ni pretoso anunciaron esto. Para sorpresa de la mayoría de los que estábamos viéndolo. También se anunció Death by Daylight. Otro juego que nos permite ser, por así decir, los asesinos. Un juego muy entretenido. Aunque le vi bastantes taras gráficas. Yo creo que a eso le falta mucho púlido. Pero bueno, una buena noticia que vaya a salir. También tuvimos el anuncio de Delta Room para el 28 de febrero. Completamente gratis el capítulo 1. Nuestras Nintendo Switch. Grandísima noticia para todos los fans de Undertale. Y también Demon X Machina que se nos vendrá para verlo del 2019. Y que también tendremos una demo. Bueno, no. Tenemos ya la demo, que lo tengo aquí descargada. En nuestras Nintendo eShop. Muchas ganas de que este juego llegue ya. Y la demo, pues oye, nos va a servir. Para poder echarle un vistacillo realmente a cómo se maneja y cómo se siente este título. Que sin duda va a ser muy esperado. Grid Autosport lo tenemos para verano. Otro juego de coches. También veo que le falta bastante pulido. Pero es muy buena noticia. Que tengamos más juegos de carreras Nintendo Switch. De coches. Que es lo que hacen falta de conducción. Tenemos la sorpresa. La gran sorpresa del día. Y es que Ninja Theory ya sabéis que ha sido comprada por Microsoft. Pero yo no he impedido que Hellblade Senua Sacrifice vea la luz en primavera. Completamente por sorpresa sorpresivo. En Nintendo Switch. Grandísimo juego. Que ha sido galardonado muchísimas veces. En muchísimos eventos. Y que es una pasada poder tenerlo en Nintendo Switch. Lo bien que pinta y la sorpresa que ha sido este juego. Que yo no me lo esperaba para nada. Luego hemos tenido muchos anuncios rápidos que tengo por aquí apuntados. Hemos tenido Mortal Kombat 11. Que se ha mostrado un poquito de lo que va a ser el Nintendo Switch. Cómo se va a ver. Y se va a ver bastante bien. Un Ravel 2. Lo cual de verdad me ha descolocado muchísimo. Pero yo ya también lo dije. Que un Ravel 2 iba a ver la luz en Nintendo Switch. Porque ya había muchos rumores que ya lo estaban confirmando. Y lo tendremos el 22 de marzo. También se confirma el rumor de Assassin's Creed 3. Que lo tendremos el 29 de mayo. Tenemos también Final Fantasy 7. También os acordáis del retweet. Ese que hubo del coproductor de Final Fantasy 7. Se ha acabado confirmando. El 26 de marzo. Y Final Fantasy 9. Que lo tenemos desde ya. Y dicen algunos. Pero que caro es. Que caro es. 20 euros con 99. En el resto de plataformas está el mismo precio. Yo ahí lo dejo. Vale. Está el mismo precio. En todos sitios. Vamos a continuar. Porque hubo más cosas. Tuvimos Astral Chains. Un juego de Platinum Games. Completamente inesperado. Y antes de este juego se nos dijo. Que no nos preocupásemos. Porque Bayonetta 3 sigue su desarrollo. Sigue su curso. Sin ningún problema. Pero que por ahora nos darán este aperitivo. Un juego que se ve brutal. Con mucha acción. Me recuerda mucho. Pues a los Hakan Slash más típicos. Y además tiene un componente. No sé. Me recuerda mucho. Como a un Devil May Cry. Pero más a lo anime. Mezclado con Bayonetta. Las cosas como son. Hideki Kamiya está por ahí detrás. Y una grandísima sorpresa. Una sorpresa. Porque me parece que va a tener una jugabilidad brutal. Me parece que tiene unos gráficos brutales. Una ambientación brutal. Me encantan este tipo de juegos de acción Hakan Slash. Y también a mi chica le encantan mucho. Seguramente le vaya a gustar. Y me ha maravillado este Astral Chains. De verdad. Que sorpresón. Tuvimos también varios anuncios. En el Nintendo Direct japonés. Que voy a decir aquí. ¿Vale? Que no salieron en el Nintendo Direct. Pues que pudimos ver todo el mundo. Juegos como por ejemplo. Un juego de Doraemon. Que parece que es como un JRPG. ¿Vale? Lo de Doraemon. Simplemente. No entiendo por qué no lo sacan aquí. Si Doraemon aquí. La gente también lo ve. Pero bueno. En fin. Tendremos también Destiny Connect. Otro juego también muy del rollo. Muy anime. Tendremos Caligula Overdose. También en las e-shop japonesas. Ace Attorney. También salió la recopilación de los Ace Attorney aquí. Que en las retransmisiones occidentales. Tampoco se vio absolutamente nada. Un juego de Mazinger Z. Según pude ver. Por ahí. Pero es que tampoco. Como sale letra en japonés. No he podido informarme todavía. No he tenido tiempo. De qué juego será. Pues es un juego que se lea como Mazinger Z. Por ahí. Otro juego de lucha también. Muy al estilo anime. Tendremos también un juego de béisbol. Llamado Hinkyu Pawafuru Puro Jakkyu. Que me recuerda mucho a los Mii de la Wii. Al béisbol de los Mii. Pues me recuerda mucho. Como están hechos los personajes. Pero estos son. Pues las curiosidades del Nintendo Direct japonés. Que aquí. Pues no pudimos ver. Que lo tendremos en la Nintendo DSO japonesa. Y quién sabe si más adelante. Pues lleguen aquí. Por eso. Duró un poquito más. El Nintendo Direct japonés. ¿Vale? Y llegó la última sorpresa. La última sorpresa. Cuando yo vi esa barcaza ahí en medio del mar. Dije. No David. No. No puede ser. No puede ser. Pues sí. Puede ser. Zelda Link Awakening. Por fin. Se ha hecho una realidad. Había muchos rumores que estaban diciendo. Que este juego no va a llegar a Nintendo Switch. Pero joder. Joder. Como ha llegado chavales. Que preciosidad de intro. Que preciosidad de juego. Con ese estilo gráfico. Que maravilla. Que emoción. Que sensaciones. Que pelos de punta. Miren los pelos. Que se me ponen los pelos como escarpias. Cada vez que me acuerdo. De cuando se presentó este juego. Increíble. Brutal. Me encanta. Me encanta lo que he visto de este Zelda. Increíble. De verdad. O sea. Estoy súper maravillado. Yo es que ya solo por esto. Firmo donde sea. ¿Sabes? Por un Direct. Redondísimo. Conclusiones finales. Le voy a dar hasta Nintendo Direct. Le voy a dar un 9 muy alto. Un 9 muy alto. Porque yo creo que. Dentro de lo que esperábamos. Muchas cosas no han estado. Pero ha habido un mogollón de sorpresas. Es que lo más importante de este Nintendo Direct. Que es que las de IPs nuevas que ha habido. Las de exclusivos nuevos que ha habido. Esto ha sido increíble. Me da igual quien diga que esto no le ha gustado. Porque oye. Para gusto los colores. Pero nadie puede decir. Que esto es una mierda. Ni mucho menos. Porque ha habido. Más de 25 juegos. Si contamos los japoneses. 30. Más de 30 títulos han salido aquí. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Solo el número de títulos que hemos podido ver aquí. Y todavía quedan muchos más Nintendo Direct por delante. Y muchas más fechas por confirmarse. Más de 12 exclusivos. Vamos a tener. Confirmados este año. Brutal. Yo estoy súper contento. Llamasme fanboy. Pero a mí este Nintendo Direct me ha parecido brutal. Increíble para comenzar el año. Y a solo saber. Que nos faltan todavía muchísimas más cosas. Yo creo que va a ser un año brutal. Que han faltado cosas. Bueno, sí. El GTA. El Spyro Reigny Trilogy. O cosas como. Que nos enseñen más de Sonic Team Racing. O de Captain Racing Nitro Fueless. O yo que sé. Pero. No me puedo quejar. Como inicio de año. Esto que se nos ha mostrado aquí. Y sobre todo. La de juegos. Que está demostrando tener esta consola. Propios para ella. Este es el carácter exclusivo de Nintendo Switch. Que se ha demostrado aquí. No tenemos cosas que tienen otras plataformas. Pero. Vamos a tener muchos desarrollos. Únicos para esta consola. Y eso va a ser lo bonito de esta Nintendo Switch. Que empieza a tener un catálogo. Único. E intransferible. Así que sin más. Mis opiniones llegan hasta aquí. Siento mucho a los que dicen. Que el Nintendo Direct ha sido una mierda. Lo vuelvo a repetir. No saben lo que están diciendo. De verdad. O es que son un poco fan de los videojuegos. Y no han visto lo que aquí. Pudimos ver los demás. Os lo dije. Que nadie os mate vuestro hype. Porque mirad. Nos hemos sorprendido. No han salido cosas que queríamos. Pero han salido otras cosas. Sorpresivas. Que incluso. Nos han hecho más felices. Por el simple hecho de no esperarlas. Nada más que me enrollo mucho. Madre mía. Que vídeo más largo. Pero es que tenía muchísimas cosas que decir. Tenía muchísimo que expresar. Y de verdad que estoy súper contento. Una vez más daros las gracias. A todos los que habéis estado en el directo. Más de 3.000. Casi 3.300 personas. Un auténtico placer. Muchas gracias una vez más. Por confiar en mí. Y ya sabéis. Que aquí seguiremos. Al pie del cañón. Como cada día. Dando las mejores noticias del mundo. De los videojuegos. En especial sobre Nintendo Switch. Y vuestro apoyo. Es. Encomiable. E. Indispensable. Muchísimas gracias. Mis queridos behinders. Y ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo. De resumen. Dadle un like. Muy fuerte. Suscribíos. Y compartid. Y todas las redes sociales. Aquí abajo en descripción. Y aquí abajo en descripción. Ya sabéis. Que también tenéis. El link. A Instant Gaming. Juegos digitales. Muy baratitos. Y que dentro de un ratito. Seguramente. Y mañana. Más y mejor. Porque como siempre. Os espero. La próxima entrega. De Behind. The Games. La próxima entrega.